¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el restaurante Golden Soup Chinese, en la sotera de Cancún, en Plaza Caracol. Una comida más. Nosotros adelantamos un poco con la sopa, ¿no? ¿Cómo estás, Gerardo? Gerardo García, vamos a ver, Jonathan Estrada. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, tú. Sí, sí, sí. Ya vi. Te invitamos a comer. Ya comemos un poco de esta sopita con solomillo, sopa de pasta con solomillo. Es bastante buena, que el nombre en chino... Chin-tang con cung-ching-chang. Ah, no, sí. Ah, no, sí. Y sí, bueno, ya estamos comenzando a comer. Provecho a tener antes ustedes. Provechito, está muy buena esta sopa, ¿no? Sí, bastante buena, bastante buena. Y aquí, en este programa en el que vamos a hablar de lo que tú llamas la salida y osa de... Lo que yo ya... Bueno, digamos que el título lo propusiste tú, o sea... Pero... Yo coincidí con ella. ¿Coincides con eso o no? Es que la referencia... Podría pensarse que la salida y osa tiene que ver como que es una salida pródiga. Es que es una salida pródiga para todo lo que ha dicho Renberto, o sea, su gobierno, lo que representa la afectación social. Olvídate de la económica, que es fuerte, ¿no? La afectación social, lo que ha implicado, realmente me parece que está saliendo demasiado aderoso. O sea, está saliendo sin culpas. Hace poco salió un boletín en donde él declara que está entregando un gobierno con cuentas claras, un gobierno libre y transparente. Por eso, pero es que eso, a ver... Y nadie salta, nadie dice, nadie lo contradice. Pero... Ni siquiera el nuevo gobierno. Pero el gobierno... No, no, porque, digo, estamos acostumbrados a las tracciones de terciopelos, estamos viendo a nivel federal lo que está pasando. Pues bueno, aquí también digo, no creo que vaya a haber ninguna, exceptuando Cozumel, que va a ser una... Una tracción bastante... Es ya bastante compleja. Playa también está. Bastante compleja. Sí, Playa... No, pero hasta a nivel federal están también muy listas las cosas. O sea, esa presentación que hicieron hace poco, bueno, el mes pasado, Andrés Manuel y Peña Nieto, Andrés Manuel no le concedió nada. Bueno, no le concedió, pero tampoco... Le replicó y le dijo en su cara cosas trascendencias. Es que no vemos el que sucedió con Remberto. Ah, no, a eso voy. O sea, no, hay una tracción aquí muy pactada y algo muy, 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 muy... Muy suave. Pero yo no creo que esté en un boletín del ayuntamiento el decir que se van a entregar cuentas claras. Eso lo dirá primero lo que podría superar el Estado o luego también lo tendrá que decir el Congreso y ahí ya se verán si las cuentas fueron lo suficientemente claras o no. Digo, el hecho que... Sí, pero es un boletín oficial de un gobierno que tiene muchas cuentas pendientes con la ciudadanía y ni siquiera... ¿Por qué vamos a hacer un lado el gobierno de la Mara de Sama, no? Yo no veo a un PRD, a un PAN, a un PT... O sea, a ningún otro partido político, ni al PRI. Bueno, no, 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 no. Acuérdate que el PRI también fue muy crítico en esta campaña contra el Humberto. Pero tú dices, a ver, no los veo en esto, yo no los veo ni en esto ni en otras cosas, no los veo en ningún lado, o sea... ¿Por eso? Están desaparecidos. ¿Por eso? ¿Es realmente una salida guerrosa? Pues es una salida con muchas concesiones. Con el Congreso Roja. Con muchas concesiones, sí, con muchas concesiones, con oposición absolutamente devastada, con cuestionamientos sociales, sí, pero también con una... Es que es increíble el tema de la victoria del hermano López Obrador, cómo ha generado incluso, incluso, que el ánimo hacia los que se van pase del absolutamente negativo al... Ah, bueno, ya se van, ya, bye. O sea, Peña trae unos negativos del 80%. No digo que los haya perdido y ahorita tenemos positivos. Yo creo que se perdió hasta el 80%. Pero, pero, pero hoy Peña, quizás por la manera en la que ha hecho la transición y por un barba de esto, pero principalmente por la fuerza de la victoria y el ánimo de la victoria entre mucha gente, pues el tema de Peña, como aquí puede ser el caso de Roberto, es... Pues ya se van, hombre, ya. Eso es lo que estamos, o lo que estoy yo más que nada ponderando. Sí, 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 te entiendo con lo alegroso. Ero más arcano a eso. Bueno, pero obligaste a que lo definieran. Porque esa definición nos permite comenzar a hablar del tema, yo creo. Y creo que debemos decirle a la gente, ¿quién es Roberto Estrada? Estamos hablando del presidente municipal de Benito Párez, el municipio donde está la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Este presidente municipal joven, de los más jóvenes que ha habido en la historia de Cancún, que tuvo una carrera prácticamente maratónica, mejor dicho meteórica, bueno, maratónica también. Pero bueno, no, digo, no, maratónica no fueron 32 kilómetros, fueron como 5. No me voy a hacer 5 más, yo creo. Este, no, o sea... Meteórica, joven sin experiencia, que lo fueron a ascender en cargos públicos, de representación por porciedad, por supuesto, ninguno administrativo que lo recuerde. Bueno, que se hizo gran aliado y amigo de Jorge Emilio González Martínez, participó, tengo entendido, en ese accidente, vamos a llamarla así, de esta chica que se cayó en los edificios, parece que estuvo en el... Sí, sin defender, sin defender, y no tengo por qué yo... No, 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 no estuvo en el ser, no estuvo en el ser. Bueno, a mí me dijeron que sí estuvo, ¿no? Este, bueno, estuvo, no estuvo, no estoy diciendo que esté implicado, pero creo que fueron cosas que quizás lo unieron con Jorge Emilio González Martínez. Yo creo que lo unió más, por lo que yo conozco de esta relación, lo unió más esa peculiaridad... ¿De hacer negocios? No, ni siquiera tanto hacer negocios, yo no sé si son buenos para hacer negocios, yo creo que hay gente que no es buena ni para eso. No sé si son buenos para hacer negocios o no. Yo creo que Jorge Emilio González Martínez siempre ha buscado a gente con la que le pueda, de alguna manera... ¿Servir? Presionar, utilizar... Es un hombre muy perverso, es un hombre muy perverso, es un hombre con, no solamente con muchos desvaríos mentales, o sea, desde su particularidad, digo, gusto por las niñas casi menores de edad, hasta muchas otras cosas, sus excesos, sus... Y pues en otra, en gente como Roberto, y en otros, ¿no? También en otros políticos del verde, pues vio una manera muy fácil de él poder operar a través de otros, eso es una realidad. Y de alguna manera, Roberto, que tuvo frente así la oportunidad política de su vida, y digo, tuvo frente así, porque yo creo que esas cosas ya no se repiten. No, no se repiten. Va a ser muy difícil que se repiten. Yo creo que no se repiten, y aparte creo que... Por lo que yo el otro día publicaba que se hubiera una subsecretaría de turismo como parte de este pacto real que hubo entre Morena y el Partido del Verde. ¿Y le crees que sí lo están empujando? Él dice, él me hizo llegar el mensaje de que no era así, de que va primero a desaparecerse un rato, a la academia, dice, y después quizá algún cargo de dirigencia en el Comité Nacional del Partido del Verde. No lo sé. El asunto está en que hay oportunidades perdidas. Y creo que en este caso es una oportunidad que no fue bien aprovechada. Por muchas razones, desde las características personales del alcalde hasta una realidad política que también fue muy compleja. No estoy, me vuelvo a lo mismo. Dicen que dos disculpas pueden convertirse en otra cosa, pero yo lo que quiero decir es, no creo que sea fácil, bueno, no es fácil la política, no es fácil una detenida como la de Benito Juárez, no lo es, no, no, o sea, eso no es disculpa, pero el tener la presión primero de Jorge Emilio González, constante, presión en cada decisión de gobierno, presión en todo. Y luego, tener un gobernador confrontado con Jorge Emilio, al que Renverto no podía, por lo menos en los primeros, bueno, en gran parte de su administración, pues no podía coordinarse con él porque Jorge Emilio estaba absolutamente peleado con Carlos Joaquín. Sí, de hecho hay una anécdota ahí donde dicen que en una ocasión Renverto se sube a la camioneta del gobernador de un evento, y le confesó abiertamente, ¿saben qué? No soy yo, o sea, es Jorge Emilio quien me lo pidió y por eso lo dice. No recuerdo bien de qué tema se trataba, pero así se lo dijo y obviamente, pues, filtraron la conversación y bueno, lo evidenció, ¿no? Pero yo creo que más que los, el asunto de Jorge Emilio sobre Renverto, también pesa la influencia y la relación de Renverto con Félix González Canto. A ver, tendríamos que remontarnos a cómo se dio la sucesión, fue una fallida del que fuera candidato del PRI a la gubernatura del Estado. En ese momento en el que Roberto Borges, hoy bueno, tras las rejas y defenestrado, apoyaba a José Luis Achanito Toledo con todo, era su definido, lo defendía con todo, es cierto que el exgobernador Félix González no estaba con él, y por el contrario, él apoyaba a Mauricio Bonacara, que a la sazón fue el candidato. Y la historia, que todavía no está escrita, pero por lo menos es como aquella de la Edad Media, todavía está en tradición oral, pues nos refiere que el pacto que se dio entre Jorge Emilio González Martínez, una vez que Jorge Emilio ya había pactado con Chanito Toledo y con Roberto Borges, que después una traición de Jorge Emilio, llevó a la candidatura... Jorge Emilio eso no simuló. Claro, llevó a la candidatura a Mauricio, y de ahí, bueno, esa relación entre ambos, que derivó también en el caso de Renverde, de la influencia que tuvo y que ha tenido, no sé si tenga, pero que ha tenido con respecto, ¿no? Sí. Es otro de los factores, entonces, no es fácil sostener, llevar una administración tan compleja como esta, sin la experiencia política, sin la madurez política en principio, o sea, necesitas... Yo creo que estos puestos sirven, quieren de canas, no solo de ganas, de canas. Yo creo que a la red de los días se le hizo fácil. Se le hizo fácil manejar el mercado de comunicación que le convenía y aislarse de los que no le convenían. Se le hizo fácil poner operadores, como en su momento, Jonathan Jones, que trae seguridad pública, que nunca fue titulado. Y a Rodrigo Alcázar en tránsito para hacer, obviamente, todas las extorsiones que se hicieron a los ciudadanos y que han recopilado o recaudado de manera extraordinaria, no oficial, millones de pesos. Se le hizo fácil hacer muchas cosas como lo que acaba de hacer recientemente, el cambiar... ¿cómo se llama el...? Se me fue la palabra. El que regula las densidades y la construcción... El PDU. El PDU. Andale. Bueno, no está aprobado. Pero ya está en el camino. O sea, finalmente, se le está haciendo fácil, se le ha hecho fácil muchas cosas. Yo creo que esa última... Creo que esa última... No. Bueno, en principio, nada más digo, hay que... Tenía que revisarse. Es una obligación legal el que se revise. Vamos a decir, eso es un negocio. Pero es que en esta, el PDU, si no... Si... Si... Digo, por los tiempos políticos, si Mara y principalmente el gobernador, porque requiere de la autorización del gobernador. ¿De dónde hablamos? Del gobernador. El gobernador, directamente. El gobernador. El gobernador a través de la CEDUBI, bueno, lo que era la CEDUBI, o el CEDUBI, regulan esta parte, ¿no? Ellos, ellos revisan todos los tiempos políticos. Estaba muchísimo. Ahora, ahora me voy a comer. Pero ya sabes que... Cuando uno como... Ya me di cuenta. Ya hablo mucho. Y este... Entonces, tú no vas a comer desde el trabajo. Sí, pero... Pero siempre como frío. Este... No, no, digo, en ese caso el Perú que no. Pero hay muchas otras cosas. Y hay muchas historias. Hay muchos casos más. Hay muchas... Cosas que se tendrán que revisar, que vamos a ver qué pasó. Hay muchos temas en cuestiones de obra pública que van a tener que revisarse. Y que nos van a llevar a un camino que no necesariamente, aunque sea responsabilidad de reverto, responsabilidad legal, pero que nos puede llevar a un camino que nos dé una sorpresa, ¿eh? Pero volviendo al punto en el que te decía yo que sí se lo hizo fácil, o sea, yo creo que ponerlo desde la disyuntiva en el que dices, a ver, Remberto hizo lo que hizo porque tenía que servirle a los intereses de quien lo puso, que es Jorge Emilio González Martínez, y a su principal aliado, Félix González Canto, decirle que eso fue lo más difícil y que eso lo convierte de alguna manera o lo exculpa un poco. No, no, no. Yo creo que no es la tórica. No, no, no. Yo no digo que eso te exculpe. Yo planteo un escenario político, un escenario en el que te mueves. No, 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 no. Aquí no se trata ni de exculpar ni de culpar. Yo no soy alguien que no tengo ni por qué juzgar ni culpar. No, pero sí podemos decir quién es culpable en nuestra opinión. En una opinión. Yo opino por eso, pero no, no, no. Yo no exculpo ni nada. O sea, yo opino y lo que veo es aquí lo que yo quiero plantear es un escenario político que percibo y veo. A que ahí está. Que es una realidad. Que eso lo exculpe, pues no, 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 no. No lo estoy planteando así. No lo planteas como que se debe estar por ser víctima de sus intereses. A ver, yo creo que alguien que se dedica a la política como él se estaba dedicando terminar la administración de la manera en la que lo está acabando no creo que sea un triunfo y un aplauso, ¿verdad? Entonces, o sea, tampoco está saliendo por la puerta de atrás, no, también eso es cierto. Está saliendo casi en hombros. Pero, 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 bueno, está saliendo casi en hombros porque o sea, están esperando a que llegue Mara. Los trabajadores de la ley. Por eso aquí hace un rato y yo entiendo que Mara, a lo mejor Mara tiene detrás de ella, dije a lo mejor no me consta, intereses o gente que a lo mejor son los mismos que respaldaron a la muerte para ella. Ok, pero y el PAN y el PRD y todo eso. Ah, no, 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 eso no existe. O sea, ya está, se dice que Jorge Aguilar, el dirigente estatal del PRD va a ser su secretario del ayuntamiento, o sea. No, eso no existe, eso no existe por ahora. Yo digo nada más. Hay un millón de habitantes en Cancún. Ese millón de habitantes en Cancún, me atrevo a decir que la mayoría defenestró o defenestra el gobierno actual, el de Remberto Estrada Barra. Y por eso no pudo reelegirse, no solo por los pactos con quien sea, no, no pudo reelegirse porque realmente si él se hubiera elegido, hubiera bien cierto, hubiera sido un obstáculo para Mara, pero no hubiera ganado por nada. Y hubiera entonces salido mal. Entonces tuvo que doblar las manos y decir, ok, perfecto, no voy a buscar la reelección. Pero al final de cuentas, mucha gente se pregunta, ¿por qué de la noche a la mañana de pronto todo es maravilloso? Va y inaugura un cruce de calles, inaugura los pares guiales, hace cosas que... Pero eso es mediático, ¿no? No, pero la gente dice, ¿por qué nadie, así como en campaña y antes de campaña incluso, ¿por qué nadie está hablando de todas las cosas negativas que han dañado a Cancún que hizo Remberto Estrada destruyendo? En principio yo creo que un referéndum sobre la actuación de una administración es una elección es una elección. Digo, aunque sean temas distintos entre Remberton que la exigida. Sí, claro, siempre no. Es un sentido figurado. Y más cuando estamos hablando de una posible reelección. Es cierto, las mediciones que hizo él y sus asesores no le daban. Pero no le daban. Bueno, no, pero no le daban porque hubo una calificación ciudadana distinta a la que él pudo haber pensado. Entonces ahí está esa calificación. ¿Por qué hoy nadie dice nada? Porque los medios, la mayoría de los medios están más preocupados en entrevistar a Arturo Abreu y que si la gente de algo y que si no, están más preocupados en eso que en otras cosas. Por eso digo que van a tener una salida a ellos. Yo, es que yo no tenga miedo, lo que me refería era al sarcasmo. No, 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 yo no lo niego. O sea, no, o sea, tampoco iba a salir a huevazos. O sea, tampoco podemos esperar que iba a salir a huevazos. Podría ser. O sea, yo no puedo calcular quizás que el daño que Remberto Estrada y su gobierno le haya hecho a Cantú. Es tal vez incalculable porque tendríamos que hacer una medición muy minuciosa y se necesitaría del colegio de ingenieros, de arquitectos, del consejo de seguridad. Mira, ¿sabes que es lo peor lo que voy a decir me duele mucho como Cantú N.C., pero han sido tan terribles una y otra administración, una vez más que la otra. Yo soy malo para esto. Yo agarro, pero no. ¿O tenés algo? Yo soy tan malo para esto que, pero te... Ya te estuvieron controlando por eso. Sí, ya, ya, que no sé usar palips, ¿no? No sé usar palips. Soy totalmente occidental. Eso de la cultura oriental no se me da. Totalmente occidental. Pero... ya esto fue lo ideal. No, lo que pasa es que el pepino está muy rico. Está muy bueno. Y las orejas de Judas, así se llaman, que yo le llamo orejas de elefante, que es como... No, lo he explicado. Una especie de champiñón. Champiñón. Tan delicioso también. Sí. Este... yo lo que creo es que hemos tenido una administración tan mala como la otra. O sea, que el daño que se ha hecho, o sea, el daño que hizo Grefg fue incalculable, el daño que hizo Chachofg fue incalculable, el daño en una densificación, en principio, mal planteada, mal planeada, que hizo el Lortan que lo fue. El daño que han hecho uno y del daño que hizo, Julián, con su debilidad, tanto por el dinero como por el tema del ejercicio político que él utilizó. O sea, uno tras otro han sido pésimos. Y en cada gobierno nos ha tocado, por lo menos a mí, Bolívar I, me ha tocado al medio de comunicación decir y reportar todas las ortodonomanías de cada uno de los alcaldes en todo. Si quieres contar desde Alor, desde Alor, o sea, no importa. El punto aquí no es quién es atrás, porque si juntas a todos en una olla, va a salir... Lo planteo porque tú dices, pero es incalculable el daño. Pero si juntas a todos en una olla, o sea, es prácticamente como darle la pauta para invertir o justificarse. No, no. Eso es lo que sucede en todos los gobiernos. En todos los gobiernos siempre es... No, es que el de antes, es que mi antecesor... Nadie lo está justificando y una de las primeras... No sé qué es cómo, ¿no? Una de las primeras demostraciones de un gobierno que tiene que justificarse es emitir comunicados como los que se están emitiendo. Y muchos... Yo creo que en este momento Roberto tendría que tener una política de comunicación en la que hable con la gente. No, si lo quieres a través del medio o a través de otro o en redes sociales. Hay mil maneras y de decir, esto es lo que yo creo que hice bien y esto es lo que yo reconozco hice mal. Quería deberles esto. Creo que esto es una aportación. Él plantearlo. Él decirlo. No está diciendo que sí. va a tener... Está entregando las cuentas claras. Eso ya lo determinará otras instancias. Ellos no se autocalifican. Eso no es... El problema es que cuando lo hagas y es que lo llegas a hacer, va a mentir como siempre ha mentido durante toda su administración. Pero ya sea una mentira que él diga. O sea, a lo que tú te refieres es que por lo menos no haya omisión. Que no haya omisión. O sea, yo prefiero ver a él haciendo un reconocimiento de lo que faltó, de lo que falló, de lo que se equivocó. Un reconocimiento real de las cosas del Estado que guarda la ciudad. Y no voy a meter al tema de las ejecuciones ni nada, porque ese no... como lo hablamos en el otro día... Digamos que se ha repartido eso. Es distinto. Ese es otro tema. Me refiero... Digo, porque digo, ayer fueron ocho ejecuciones. O sea, no, me refiero al tema de la seguridad ciudadana. Me refiero... O sea, yo veo que el tema del alumbrado público ahorita está bien. Qué bueno que se esté haciendo. No importa que se esté haciendo al final de la administración. Hay zonas en las que se está alumbrando donde se urgía que hubiera alumbrado. Pero no quiero que pase que en dos años o en un año ya tengamos, como sucede en varias avenidas importantes de esta ciudad, la mitad del alumbrado ha pagado. Y diga a la siguiente administración es que no funcionó. Eso es lo que no quiero. Yo quiero que de alguna manera él diga, a ver, lo que hice como esto, yo, pues, no puedo quedarme aquí de garantía y de prenda, pero sí garantizo yo como persona. Y yo sabes, me voy más allá. Tienes razón que dices. Yo me voy más allá todavía que se siente al escrutinio y el cuestionamiento de periodistas como nosotros que no nos da la cara, al menos a mí, por lo menos a mí, que no me permite una entrevista porque no, obviamente, se está cubriendo, no quiere que lo cuestione y solamente da entrevistas a los periodistas que de alguna manera él considera que no lo van a ir. ¿No, así quieren los entrevistas a ellos? No, bueno, es un decir, ¿no? O sea, porque si lo ha hecho desde toda su administración, a través de algunas entrevistas, pero ellos, él, su jefe de prensa, le dijeron quién sí, quién no, pero creo que si él tiene la pauta a esos cuestionamientos, a lo mejor no se cae a la boca, ¿no? Puede ser, y si no quiere hacerlo a través de entrevistas periodísticas y lo quiere hacer él directamente a través de sus redes sociales, que lo haga y está bien. No va a cambiar su política de comunicación porque su política de comunicación y su director de comunicación han sido un fracaso. O sea, yo no puedo hablar de toda la administración porque en la administración municipal hay mucha gente que yo conozco que han sido muy eficientes en el video. hay algunos. No, hay personajes ahí que se la han rifado, que han hecho bien las cosas, que las han hecho de manera decente. O sea, sí, yo sí puedo decirlo porque sí los he visto, no todos son iguales. No, no, por supuesto. Hay otros que no tienen, o sea, bueno, no, 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 no entiendo. Pero lo que sí puedo decir yo es que al menos lo que percibo, lo que he visto y lo que he documentado periodísticamente es que al menos donde los funcionarios públicos que están en cargos donde hay formas de actos de corrupción sí lo han hecho. Te digo una cosa pero no creo que en todos porque ya ahí sí también te lo digo, yo sí conozco algunos casos en los que en algún otro momento fueron instrumentos totales para las cajas chifras. bueno, claro, son instrumentos todos, al final de cuentas, ¿no? Y no han sido así, no han sido así. Pero es como el caso del gobierno anterior estatal, de Roberto Jorge. Pero déjame te digo algo rápido, pero a mí me preocupa más, digo, me preocupa la corrupción y la extorsión y el robo y todo el tema que ha tenido que ver con muchas cosas no solo en esta administración en otras y federal, estatal, en fin, no. me refiero también a lo que significa la incapacidad de quien te rodea. Sí, o sea, ese círculo que lo rodeó, no el círculo, yo explicaba, Roberto, creo que tenía dos círculos, uno de su gente más cercana, sus amigos, algunos de los cuales no tenían nada que ver con la política y interrumpieron para estar con él en la política que realmente no le hicieron daño porque sí le decían muchas cosas que nadie les decía, pero que a veces se los desestimaba porque no tenían experiencia política y se los decía, es que los que sí tienen no me dicen esto, que ese fue el segundo círculo. Y en ese segundo círculo desde su secretario particular hasta su jefa de prensa, hasta muchos de los que estaban ahí, o sea, por Dios, y nada más, o sea, fueron personajes nefastos para... Sí, le volvieron una burbuja. Ese segundo círculo fue... Y un tercer círculo mucho más amplio donde también había mucha gente de su confianza, donde estaban funcionales municipales, que en algunos casos yo creo que sí hicieron su chamba, en otros no. Y también en esos tres círculos, en el primero no, pero en el segundo y en el tercero había gente de estos dos personas, de estas dos personas de las que hablamos que tenían una gran injerencia en él y que jadaron a un par de su nombre. Y te refieres a... Porque no había tenido en esos dos círculos. Sí, que son los que finalmente gobernaron, o gobernaron, o operaban. O operaban. Y operaban obviamente para los negocios, no para hacer gobierno, ¿no? Pues operaban. O sea, yo no sé. O sea, es que ya ni siquiera sé, ¿no? O sea, que también les pudieron haber salido las cosas. Creo que... Creo que hay cosas en las que ni para eso... Algunos ni para eso funcionaban. O sea, la verdad, híjole. Pero bueno, yo creo que eso... O sea, yo creo que realmente no tiene esa chance. Sea sentándose a hablar con un periodista, sea diciéndolo a él, sea... Pero leer eso de que... Y entregamos 300 domos, puedes entregar 500. Ya hablamos que los domos no sirven si no tienes un instructor ahí generando las condiciones para que se haga deporte y tal. O sea, hay muchas cosas que no sirven para nada. Sí, claro. A decir, a ver, realmente, en esto fallé y reconozco que fallé. O sea, de todos modos es un cancunense, de todos modos... Digo, no sé si va a ver aquí. No lo va a hacer. No, no. Pero empecen ya a ser azul. Claro, pero no creo que lo haga. No creo que lo haga porque... Sería demasiado cinismo, quizás. O así sería considerado como un cinismo. No, no, porque hace rato tú dijiste que no. Que no sería cinismo si lo hace sinceramente. Ah, no, claro, si lo hace sinceramente o no sería. Me refiero que sería catalogado como algo cínico. No, depende si es... O sea, la percepción ciudadana lo tomaría así. Depende. ¿Y qué tal si realmente hace un reconocimiento de todo lo que no usted? Pues, si lo hace bien, a lo mejor saldría realmente a ellos. Esta es la... Exactamente. O sea, ahí sí le atinaría, ¿no? Con eso. Yo creo que sí. O sea, si de por sí está saliendo airoso, saldría realmente airoso, ¿no? Pero si está saliendo airoso... Salir airoso como un lobo de Cantoya es no salir airoso. O sea, los medios y los boletines mediáticos no sientan nada, ¿verdad? Claro. O sea, las portadas que vemos en los periódicos. Si digo yo, tuve periódicos y quizás soy menos invitado para hablar, pero... ¿Qué dicen? No, al contrario. Eres el que más a operar. En unos años en lugar de decir Remberto, bueno, no en unos años, en dos meses en lugar de decir Remberto hizo tal, va a decir Mara hizo tal. Nada más le cambian el nombre o sea, y la foto. Pero es lo mismo, o sea, es lamentable. Ojalá y no sea así, ¿no? Digo, ya de por sí Cancún ha padecido demasiado como para que se repita la historia, ¿no? Pues, vamos a ver, digo, vamos a ver, yo creo que hay todas las maneras de salir airoso y no es ni en la autocomplacencia ni en el autoengaño. Fíjate, yo he tenido la oportunidad, ya nos queda un minuto, de sentarme con varios presidentes municipales y desde que eran candidatos y veo el caso de Mara, la tuvimos hace poco en el estudio, platicamos con ella y por lo menos ella, su actitud, su forma de decir de pensar, sí me convence de que tenga realmente mis intenciones. Lo único que no me convence es lo que haya detrás de ella. Esa es la única parte. Sí, partimos de lo mismo. Partimos de lo mismo, ¿sabes qué pasa? A ver qué pasa. Pues muchas gracias por habernos acompañado a Comedia, dialogar, hacer el análisis a Gerardo y a mí. Gracias a Carlos Guillén, el administrador, el creador de El Poder de Cancún. Este es un programa más de El Poder de Cancún para todos ustedes los que nos estén viendo en cualquier parte del mundo de Quintalarrón. Gracias Gerardo. Gracias. Pronto nos vemos nuevamente. Nos vemos pronto. Gracias.